¡Aplausos! Horacio Pietragala y Francisco Madariaga En representación de las abuelas Nos van a leer Algo que ellos trajeron Querida familia Rosetti-Rosa Las abuelas de Plaza de Mayo Queremos acompañarlos En este especial momento de tristeza En el que accionar De una cruel dictadura cívico-militar Tronchó la vida De una comprometida joven militante Liliana Ros Queremos que nos sientan Junto a ustedes Sus familiares y amigos Como hemos estado siempre De esta larga y dura lucha Reclamando por nuestros seres queridos Reclamamos la aparición con vida La verdad La memoria Y la justicia Ellos Los genocidas Depredadores No responden No responden No responden con muerte Y silencio Pero nuestro compromiso de lucha No decaerá nunca Por Liliana Su bebé por nacer Y los 30.000 compañeros Juntemos nuestro dolor y valor Para seguir el camino Que nos abrieron Con su ejemplo Un abrazo fraterno De las abuelas De Plaza de Mayo Rosa Roy Zivri Vicepresidenta Estela de Carlotto Presidenta de Abuelas Buscarita Roa Y Irma Rojas Gracias Aplausos 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 Aplausos